¡Suscríbete al canal! Pero en fin, os doy la bienvenida a un gameplay que ya tenía pensado desde hace algún tiempo pero que las cosas las no ha acelerado. Os doy la bienvenida, como estáis viendo, al gameplay de Dragon Ball Z Kakarot. Bueno, lo que está sonando. Si os iniciasteis el mundo del anime, como yo, en la década de los 90, este opening os lo sabéis de memoria. En castellano, y dependiendo de donde nacierais, también os lo sabréis de memoria. En catalán, valenciano, vasco o gallego. Porque al fin y al cabo... Yo os voy a decir que hay pocas cosas más grandes que la vida. En el mundo del videojuego, para mí, esas cosas son Super Mario y Pokémon. Y en el mundo del anime, al menos para mí, One Piece y Dragon Ball. La gran obra maestra de Akira Toriyama. El que, lamentablemente, nos dejó... Ah, bueno. Supimos que había fallecido hace dos semanas, eh. Iba a decir que nos había dejado hace dos semanas, pero no. Eh, lo supimos hace dos semanas. Bueno, este juego, digamos que nos cuenta los hechos de lo que es el anime de Dragon Ball Z, eh. Con sus cuatro sagas. Ya os voy a ir diciendo por adelantado que... Olvidaos de los datos de Dragon Ball Super y Dragon Ball Heroes. Esos no los voy a tocar, a menos que sea estrictamente necesario, eh. Me voy a ceñir solo a Dragon Ball Z y a la Dragon Ball original. Que yo digo que aquí se perdió una oportunidad, eh. De hacer, literalmente, un Dragon Ball Kakarot, eh. Que fuese desde el inicio, desde Dragon Ball hasta Dragon Ball GT. Eso habría quedado... De fábula, pero en fin. Teniendo en cuenta que Dragon Ball Z y que eso es un anime con el que seguro, muchísimos, nos iniciamos en el mundo, nos bastará. Eh, vamos a ver. Voy a echarle primero un vistacillo a las opciones. Bueno, claro, los... Este es el máximo de resolución de pantalla que da, no sé por qué. Pero en fin. Eh, si nos dan esa opción, no nos... No tenemos otra. Como veis, las voces las podemos poner en japonés o en inglés. Las vamos a dejar en japonés. Bueno, quizás subamos un poco... Las voces. Vamos a subir un poco el volumen de vídeo, las voces. Sí, un poquito más aquí. También los efectos de sonido. Y dejaremos el volumen de la música de momento así. Y ahora ya sí, vamos a empezar. Le vamos a poner dificultad normal. Claro, las bolas de Dragon Loco sabemos sobradamente lo que son. Si conocemos este manga. Bueno, han pasado cinco años desde que acabara lo que es el anime y manga de Dragon Ball. El original, eh. Que lo dejamos y mal no recuerdo cuando Goku ya era así un adolescente. Como veis, ya tiene un hijo, Son Gohan. Papá... Gohan, que ahora tu padre está siendo uno con la naturaleza. Eh, como veis. Ahí aparece alguien. El rival de Son Goku, Piccolo. Eh, ese que encantarán. No me preguntéis por qué. Llamaban Corpetit. Lo he dicho. Esas son unas cosas raras, pero que hacían único el doblaje catalán. Bueno, para el que esté perdido o no esté muy puesto en el mundo de Dragon Ball. Que no le hace cartable. Digamos que Piccolo es la reencarnación del gran rey demonio Piccolo, eh. El que así conocemos como Piccolo Daimao. Que podríamos decir que es el gran villano al que se enfrenta a Goku. En lo que es el Dragon Ball original. Eh. Tiene que digamos que en el Dragon Ball... Digamos, en lo que es, serie y manga de Dragon Ball. Es decir, antes de Zeta, sus grandes rivales son... El lazo rojo, el Red Ribbon, Pilaf y Piccolo Daimao. El Piccolo que conocemos aquí, digamos que aparece prácticamente al final en el torneo de antes marciales. Esto es básicamente un combate de entrenamiento para que sepas más o menos de qué va la cosa en combate. Eh, que ahí tienes los controles. Eh, con LT puedes hacer la guardia. Con A puedes esquivar. Si la mantienes A, te propulsas. Eh, con la I cargas el Kike. Aquí en la barra de abajo es... La barrita azul, la verde que va cambiando de color es tu vida. Y según los ataques, eh, según vayas pulsando LB o eso, puedes tener así los ataques, como el Kamehameha. Eh, el Kamehameha, onda vital para los amigos. Eh. Así que venga el lío. Así que venga, de hecho, ahora vamos a darle pal pelo a Piccolo. Y digamos que aún está en esa fase en la que, bueno, podríamos decir que no es malo, pero tampoco es bueno. Eh, claro, el contexto en el tema de Piccolo Daimao es un tanto distinto. Eh, porque digamos que hubo un ser original que se dividió en dos. Eh, el primero, digamos que es la parte buena, es Kami-sama. Eh, lo vamos a llamar simplemente como Kami. Eh, que digamos que es el dios de la tierra. Y luego quedó la parte mala, que era Piccolo Daimao. Eh, recordemos. Prácticamente al final... Eh, pues... Pues Goku se propulsó así a lo bestia. Y literalmente atravesó a Piccolo Daimao de parte a parte. Pero claro, justo antes de morir, digamos que tiró un huevo. Y de ahí salió Piccolo. O sea, que ahí salió ese trapondo, eh. Los principales rivales a los que se enfrentó casi Goku cuando era un chaval, era... Pues... Pues creo que el primero fue Pilaf. Luego, el lazo rojo... No sé si estaba relacionado con Piccolo Daimao. Tau Pai Pai. El propio Piccolo Daimao. Y por último... El... Nuestro amigo Piccolo. El Piccolo Junior. Bueno. Cuando pone remate que ya se ha acabado el combate. Y... Goku alcanza el nivel 2. Eh, pero digamos que ahora mismo lo he dicho. Piccolo. No es de los buenos, pero tampoco es así muy de los malos. Eh, no ha perdido así su esperanza de dominar el mundo. Y claro. Ahora ya estamos en lo que es la primera de las cuatro sagas. ¿Eh? La... Eh, que es la saga de los Saiyans. ¿Ves? Aquí te lo dice. El niño llamado Son Goku. Roto al deidemonio Piccolo que quería dominar el mundo. Han pasado 5 años de su victoria. Lo he dicho. Más o menos desde que acabó con Piccolo Daimao. Y... Bueno, parece que alguien viene hacia aquí. Eh, y a parecer esto es como una especie de flashback. Hmm. Vale, conquistadores espaciales. Vale, parece que nuestro coleguita responde al nombre de Raditz. Y parece que no tiene muy buena fama. Y dice, si vuelves a cagarla, ahí te ha quedado el chavalote. Y dice, oye, he recordado una cosita. Y dice, a mi hermano pequeño Kakarot lo enviaron a otro planeta, así que igual sigue allí. Vaya, parece que los Saiyans, lo que se dice que dan, no quedan muchos. Eh, pero el tema de los Saiyans, vamos a ir profundizándolo un poco más a medida que avancemos en el juego. Eh, y dice que lo enviaron a la Tierra. Eh, y dice, bueno, vamos a ver si lo encontramos. Y dice, oye, pues no he oído nada de que el planeta haya sido conquistado. Y parece que va a ir a la Tierra a ver qué ocurre. Y de esta manera, ataque de los Saiyans comienza. Eh, Goku, despierta. Aún, ser uno con la naturaleza, aún. Bueno, son Gohan, eh, que el nombre lo tiene por su abuelo, Gohan. Claro, recordemos que al final de Dragon Ball se casa con Chichi, la que también es conocida así como Mil, un tanto extraño. Eh, y como veis, ya han tenido un hijo, eh. Y como veis, Goku ya no tiene la cola porque, digamos que el Kami-sama se la quitó. No, porque claro, lo vais a averiguar más adelante en lo que es el juego, pero diciéndolo suavemente que no es muy conveniente dejar a alguien suelto con cola el día de luna llena. Eh, así es claro, no es muy buena idea que alguien mire la luna llena si tiene cola. Eh, y dice, ¿qué necesitábamos? Y donjo, pecado y manzanas, papá. Eh, Gohan o también llamadas españolas o un Gohanda. Otra cosa es así medio extraña. Eh, pero digamos que esas cosas eran las que daban el toque. Vale, ahí ya los controles de exploración, porque digamos que es así como, vamos a decir que es un mundo semi-abierto. Eh, ya sabéis que primero Skyrim y eso fueron los que marcaron así un poco el camino. Bueno, luego el patrón oro ya lo marcó Braves of the Wild. Y luego ya los otros mundos que han intentado así hacer algo de mundo abierto han tomado esa referencia. Eh, y hemos encontrado una manzana. No sé que venga, vamos a ver cómo tira el tema. Eh, con esto detectamos el kick, que eso ya es para otro tema. Eh, pero de hecho, no quiero adelantar así conceptos, porque así según se vayan introduciendo en el juego ya se explican. Vale, el mapa, ¿ves? Ahí tenemos la casa de Goku. Estamos en la zona de las montañas del sureste. Y eso de ahí es Orange City. O sea que viven así en las montañas, pero no muy lejos de una ciudad. ¿Eh? Vale, hierba. No pises la hierba. Fúmatela. El mapa, eh, lo he hecho con el mapa de zona. Puedes ver más o menos... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Hemos visto que Gohan es listo? Y su madre se encarga de ello. Eh, venga, ahí está. Vale, ahora creo que lo que nos falta es el pecado. ¿No, chavalote? Sí, tenemos manzanas. Hombre, por algo es un niño, caray. Vamos a pecar un poco y a casa. Vamos a ir andando. Así en plan de tranquis. Y ya os digo que si hay alguna cosa que así la diga por error o me la olvide, os pido perdón por adelantado, ¿eh? Porque digamos que mis conocimientos de Dragon Ball están un poco oxidados. Eh, pero... Creo que en Grandes Raccoon me acuerdo de la mayoría de las cosas, ¿eh? Algunas seguramente me dejan en el tintero. Eh, pero como he dicho... Yo ya tenía así pensado hacer este juego, pero más adelante. Quizá en verano o un poco más tarde. Pero claro, he pensado. Eh, cuando ya... Lo de... Se supo el fallecimiento de Toriyama. Pensé, oye, sería un buen tributo llevar el juego ya al canal. Es decir, que tenía mis dudas de cuándo hacerlo. Eh, pero... He pensado, ahora ya... Se puede... Es una buena manera de rendirle tributo. Para alguien que... Quieramos o no. Y así de esa forma... Ah, ya... Para los que nos hemos iniciado en el mundo del anime con Dragon Ball Z. El tío ya es parte indisoluble de nuestras vidas. Eh, así, claro. Vamos a ver... Eh, lo he dicho. Estamos pidiendo mucha hierba. Claro. Es la primera vez que pesca. Y digamos que... Lo lógico pensar. Sí, una caña. Eh, pero digamos que lo hacía de otra manera. Eh. Le digamos que Goku pescaba de una manera un tanto distinto. Eh, y lo hice... Y digo, oye, que no tenemos caña. Dice, pues pescamos con la cola, si es como lo hacía yo. Claro, pero... Goku, hay un pequeño detalle. Tú no tienes cola. Ya la has perdido del todo. Recordemos que Dragon Ball Z ya se la vuelven a hacer crecer. Pues ya mirad cómo lo haces tú, eh. Que tú no tienes cola, recuerda. Eh, dice, ¿ves? Hace mucho que no lo hago. Eh, pero claro, se lo dijo a Bulma y le hizo una cola así mecánica. Algo así. Porque Bulma ya sabe que esa lista es un buen rato. Porque al fin y al cabo fue la que hizo el radar para detectar las bolas de dragón. O sea que... Esa es muy, muy, muy lista. Ahora vas a ver. Vamos a ver si... Vamos, venga. Tenemos aquí algo para pescar. Eh, ya hay peces. Ahora vas a ver. Eh, Goku se saca así. Vamos a llamar la cola de pega. Se la tira al agua. Ahora simplemente vamos a moverla. Y así los peces vendrán. O sea que a la hora de verdad no es muy difícil. Luego cuando llegues tienes que hacerlo bien. Pero en fin, oye. Aquí es la primera vez. Aquí, claro, no lo hice a la primera. Pero en fin, no pasa nada. Venga, venid. ¿Ves? Ahora viene. Vaya. Menudo pez. Eh, luego. Le mete una buena hostia. Madre mía. Con eso tenemos pecado para mucho tiempo. Eh, un pez azul. Jo. Pues si todos los peces son así de grandes... No vamos a tener... Eh. Vamos a tener pecado... Para varios días. O incluso semanas. Así algo tonto. Eh, así de claro. Eh, así de claro. Eh, como veis. Ahí cerca tenemos una hoguera. Y dice... Mira, ya que estamos. ¿Por qué no comemos un poco? Eh, este... Claro, los... Ya os adelanto que... Goku, si por algo era famoso, era por llevar a la ruina al restaurante del torneo de altes marciales. Eh, literalmente no me... Me sorprende que el cocinero después de ver lo que tenía que hacer para Goku no se ahorcara. Vale. Pescado magro. Eh, ala. Ahí tenemos la primera comida, eh. Como los hobbits. Eh, esto podemos decir que es el primer desayuno. Y luego vamos a tener el segundo. Eh, inevitablemente me acuerdo de eso. De como los hobbits, eh. Eh, aperitivo, té de la tarde, la cena. Pues chaval, tú no sabes lo que comía tu padre. Ya sí, claro. Tú no tienes ni idea de lo que comía tu padre. Eh, así, claro. Eh, si supieras lo que comía tu padre a tu edad, te daba un ataque al corazón. Vale. Ya, emblemas de alma. Eso te ayuda... Ahora vas a verlo de la comunidad, eh. Que ahora vamos a verlo. Eh, que representan las relaciones con ciertos personajes. Que se van obteniendo cuando se avanza en la historia. Claro, por sí solos no sirven para nada. Eh, hay que colocarlos ahí, en el muro. De momento solo tenemos uno. El de los guerreros Z. Eh, que como vais a ver ahora. Eh, el nivel general de la comunidad de los emblemas. Influye en el rango. Eh, vas a ver. Eh, ahora. Por ejemplo. Eh, ahí tenemos a Goku en el medio. Eh, ahora. Seleccionamos a Gohan. Y ahora lo colocamos. Pues. Claro que nos dice. Junto. Pero yo lo hago. Pero mira, tú lo colocas ahí y. Como veis. Tres más dos. Y uno más dos en el caso de Gohan. Eh, ya. Tenemos ahí una bonificación. O sea que tú. Según vayas avanzando en la historia. Échale un ojo. Y vamos a ver. Es un texto sagrado de artes marciales. Eh. O sea que tú ten en cuenta todas esas cosas. Vale. Vale. La comunidad de Guerrero Z ya ha subido al rango 2. Y ahora. Eh, vamos a seguir. Y de. Venga. Nos vamos a casa. Eh, podemos ir y ver la zona un poquito más o ya volver a casa. Eh, y Goku dice que venga. Vamos a tomar un. Vamos a ir de manera rápida. Eh, y llama a la nube voladora. La nube Quinton. Eh, ya sabes. Si eres puro de corazón podrás sentarte sobre ella. Y como vas a ver. Un dinosaurio, sí. Porque. Una de las mejores cosas que tenía Toriyama. Que literalmente hacía lo que le daba la gana. Y el tío dijo. Eh, debió pensar literalmente. Un mundo donde. Los dinosaurios. Objetos mágicos como las bolas de dragón. Y objetos ultramodernos como los móviles. Y las cápsulas existan. Y por qué no. Soy el puto Akira Toriyama. O sea. El tío no tuvo ningún problema en crear un mundo en el que. Cosas como los dinosaurios. Androides. Eh, cápsulas. Las cápsulas para transportar cosas. Y las bolas mágicas. E incluso dioses estaban. Todo junto. Eh, pero de hecho. Eh, debió pensar. Y por qué no. Soy Akira Toriyama. Eh, vamos a volar un poco con la nube. Para así ya. Pillarle el truco. Y pilla todos los orbes que puedas. Eh, que eso ayuda. Eh, que eso ayuda. Eh, vamos a ver. Eh, lo he hecho. Eh, como los hay de todos los colores. Y vamos a ver. ¿Ves? Te dice. Solo pueden montar en la nube Quinton los de corazón puro. Y. Y. El hecho. Vamos a conseguir unos cuantos orbes. Así. Vamos practicando lo de la nube. Y. Cuando ya hayamos acabado. Iremos a casa. Eh, de momento no lo estamos haciendo nada mal. Eh, vamos a ver. Bueno, ahí hemos cogido bastantes manzanas. Vamos a ver más. Y. Como veis, las esferas así más grandes te dan un mogollón. De las pequeñas. En fin, vamos a ir a casa. Y ala. Como veis. Bueno. Aquí tenemos. A Chichi. Eh, que Goku y ella se conocieron de niños. Ella le propuso casarse. Que entonces no tenía ni idea del. Del percal. Dijo que sí. Pero él. Oye. Luego cumplió su promesa. Nah. Hemos estado ocupados. Eh, dice. Tienes que presentarle a Gohan al maestro Rossi y a los demás. Claro. Pero digamos que la memoria no es el punto fuerte de Goku. Eso sí. Más te vale no pasarte de listo con Chichi. Porque como estás en Fade. Sí que vas a saber lo que es el dolor. Bueno, ya estamos dentro. Así que ahora Chichi se lo decimos y nos hará algo de comer. Vamos a ver. Eh, pero. Aunque no parezca. Esta sabe pelear, eh. O sea que. No hay que subestimarla. Pero en fin. Creo que ya han sido bastantes cosas. Para un solo capítulo. No que yo creo. De modo que aquí lo vamos a ir dejando por ahora. Ya en la siguiente entrega. Vamos a llevar a Gohan a ver al maestro Rossi. Y es cuando las cosas van a empezar a complicarse de verdad. Porque la visita que hemos visto al principio va a llegar y trae sorpresitas. Tanto para Goku como para todos los demás. Así que. Dale un buen like a este vídeo. Suscribiros al canal. Y como de costumbre nos vemos. Eh. En la próxima entrega de este emocionante gameplay de Dragon Ball Z Kakarot. ¡Suscríbete al canal!